¡Bienvenidos a otro video de Curiosity! ¡Cosas que no sabías! Número 1. Se subastó el primer ordenador de Apple. Todo lo que tiene que ver con el ecosistema de Apple alcanza dimensiones colosales. No cualquier producto es digno de análisis, no solo los más recientes, sino también los que llevan años en el mercado, que se ven como reliquias. En este sentido, uno de los pocos ordenadores que quedan de la compañía fundada por Steve Jobs, el Apple I, el primer producto de la compañía, se subastó por una cifra de 375 mil dólares. Lo curioso de este producto, además de que haya pocos ejemplares en existencia, es que solo se crearon 200 unidades y solo muy pocos fueron resguardados. Se considera una especie de santo grial para los coleccionistas de tecnología vintage. Número 2. El deso. Es un animal híbrido macho que es el resultado de cruzar un yak con una vaca doméstica. De este modo, se consigue un animal más fuerte que el ganado vacuno y puede emplearse en tareas agrícolas. En Nepal se suele utilizar yak machos y vacas domésticas, pero también es posible a la inversa, aunque con menor frecuencia. Las hembras son fértiles, pero los machos son estériles y su carne se considera superior a la carne de vacuno. Número 3. ¿Por qué los gatos tienen bigotes y por qué no es buena idea cortárselos? También llamado vibrisas. Y a diferencia del bigote de los hombres, el de los gatos cumple una función importante ya que son una importante herramienta sensorial táctil que les permite navegar en la oscuridad y alejarse de posibles predadores. Las vibrisas son pelos especializados que crecen en el hocico de un gato, por encima de sus ojos y otras partes del cuerpo, como las orejas, mandíbulas y patas delanteras. En la raíz de cada uno de estos pelos largos y rígidos se encuentra un folículo repleto de terminales nerviosas. Al entrar en contacto con algún objeto, las vibrisas permiten a los gatos sentir su locación, tamaño y textura exactos, aún en la oscuridad. Esta habilidad les es particularmente útil para moverse en espacios estrechos sin quedarse atorados, así como para detectar cambios en las corrientes de aire, los cuales advierten sobre el acercamiento de posibles amenazas. Se cree que fueron desarrollados por los primeros mamíferos que compartieron la tierra con los dinosaurios. Para evitar a los predadores, debieron adaptarse para ser cazadores nocturnos, cuando los dinosaurios eran menos activos. Esta hipótesis explica por qué las vibrisas de los carnívoros nocturnos, como las ratas, focas o morsas son tan prominentes. Número 4. ¿De dónde proviene el nombre de los dinosaurios? La mayoría de los nombres de los dinosaurios provienen de la conjugación de palabras en griego para describir algunas de sus características. De hecho, la sola palabra dinosaurio es la unión de los términos deinos que significa terrible y sauros que significa lagarto. Es decir, los dinosaurios son, por definición, lagartos terribles. Un ejemplo claro es el nombre de los tiranosaurus rex. Eran grandes, con la cola larga y pesada, brazos pequeños y sumamente peligrosos. Esta última característica fue la que lo convirtió en una leyenda y motivó su nombre, compuesto por las palabras griegas tiranus, tirano, sauros, lagarto y el vocablo en latín rex, rey. En cierta forma, su nombre se podría traducir como el rey lagarto tirano. Y por lo que sabemos, puede que eso sea totalmente correcto. Número 5. ¿La primer bicicleta del mundo? Si bien hay cierta evidencia discutible sobre la existencia de bicicletas antes de 1800, es un hecho ampliamente aceptado que la primera bicicleta la inventó en 1817 un tipo llamado Baron Karl en Alemania. Denominada máquina andante, fue patentada en 1818 como el primer transporte dirigible de dos ruedas propulsado por un humano. Otros inventores pronto recogieron el concepto y crearon una versión mejorada tallada en madera casi en su totalidad, y con una rueda delantera orientable. Esta invención de dos ruedas no disponía de pedales, y los usuarios tenían que impulsar de una forma muy precaria su caballo de juguete hacia adelante con los pies y deslizarse cuesta abajo mientras intentaban guardar el equilibrio. Apodado el caballo de juguete y oficialmente denominado velocípedo, de alguna manera se parecía en cuanto a su forma a las bicicletas de dos ruedas que conocemos hoy. Número 6. El ave que es macho y hembra a la vez. Científicos encontraron un ave que está dividida por la mitad. Un lado tiene las puntas de las alas amarillas. El otro lado posee una parte inferior rosada. Se trata de un pico grueso de pecho rosa que al parecer sufre de una anomalía genética conocida como ginandromorfia bilateral. No es como el hermafroditismo. No se tienen ambos órganos reproductores masculinos y femeninos. Los ginandromorfos muestran características sexuales contrastantes en cada lado. El ave que es macho y hembra a la vez parece cortado a la mitad y pegado nuevamente. En la cola, un lado tiene un lado marrón y el otro negro. Esta división podría afectar incluso su cerebro. Este extraño fenómeno también se ha informado entre reptiles, mariposas y crustáceos. Se cree que los ginandromorfos se forman a partir de la fusión de dos embriones en desarrollo, pero no está 100% confirmado. Número 7. El descubrimiento de un tesoro de autos clásicos. Se trata de un impresionante hallazgo. Es una colección de 174 autos clásicos y estaban abandonados desde hace varios años en un almacén de Londres, en Reino Unido. Se desconoce exactamente por qué fueron abandonados, pero los nietos del dueño del almacén se llevaron una grata sorpresa cuando descubrieron este secreto. Los autos fueron vendidos en una subasta privada donde solo 200 personas tuvieron acceso. Se cree que es uno de los mayores tesoros automovilísticos encontrados hasta la fecha. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchos restauradores pueden reutilizar piezas que en muchos casos ya no se fabrican y que son difíciles de encontrar en el mundo entero. Número 8. El misterio de los mil pies que salen cada ocho años. Algo sucede en las líneas de tren de Japón cada ocho años. Un enjambre de mil pies sale de repente desde las montañas del oeste de Tokio, Japón, interrumpiendo el servicio ferroviario por horas. La razón siempre fue un misterio y llevó más de 50 años de investigación, pero al final se descubrió que esa particular especie tiene un ciclo de vida de ocho años, es decir, este mil pies necesita siete años de huevo adulto y un año más para la maduración. Este descubrimiento dejó asombrados a los científicos, ya que hasta el momento las cigarras eran los únicos seres vivos conocidos con una duración de desarrollo vital completo tan larga. Número 9. El robo del cerebro de Einstein. Einstein murió por causa de un aneurisma el 18 de abril de 1955. Su cuerpo, según pidió él mismo, se incineró. Sin embargo, antes de llevar a cabo este procedimiento, el cadáver se sometió a la autopsia de rigor. La misma estuvo a cargo del patólogo de guardia Thomas Harvey, quien sin autorización alguna extrajo el cerebro de Einstein y lo guardó. Al día siguiente se llevó a cabo la ceremonia privada con la incineración del científico, desconociendo que era un cuerpo incompleto. El patólogo se robó el cerebro de Einstein y ninguno de los allegados al difunto tenían idea de este hecho. Cuando el delito fue descubierto, Harvey adujo que lo hizo en nombre de la ciencia. Incluso convenció a Hans Albert, hijo mayor de Einstein, de que le permitiera conservar el cerebro de su padre y se comprometió ante él a usarlo solo con fines científicos. Posteriormente, se descubrió que el cerebro de Einstein poseía células gliales por neurona en mayor cantidad que cualquier otro cerebro. Número 10. La tribu de los ojos azules. Se trata de una tribu en una isla de Buton, Indonesia. La mayoría de los habitantes de este tribu padecen del síndrome de Wardenburg. Esta enfermedad tiene, entre sus manifestaciones, la pigmentación de los ojos y les suele dar un color azul especialmente claro, de un profundo brillo. Dicha pigmentación se ve incluso más impresionante en los integrantes de esta tribu por el contraste, puesto que tienen una piel oscura, el pelo negro y por lo general ojos oscuros. La mutación hereditaria suele darse en una persona de 42.000 en una población normal. Pero no es así en este caso. Muchos de los miembros de esta tribu pertenecen a la misma familia. Debido a eso, es especialmente frecuente entre ellos. Número 11. La joven que le puso el nombre a Plutón. El descubrimiento de Plutón fue noticia en todo el mundo y el observatorio Logo tenía el derecho a nombrar el nuevo planeta. Recibió más de mil sugerencias, pero el nombre Plutón, del dios romano del inframundo, fue propuesto por una joven británica, Benetia Burney, de 11 años que amaba la mitología clásica. El nombre fue anunciado y oficializado el 1 de mayo de 1930. Aunque mantiene su nombre, en 2006 perdió su consideración como planeta. Número 12. La momia de la mala suerte. En el Museo Británico de Londres se expone una tapa de ataúd egipcia que perteneció a una mujer de alto rango, a la cual se le atribuyen múltiples desgracias. Al parecer, el objeto fue adquirido por unos ladrones de tumbas ingleses, los cuales en su regreso a Londres tuvieron muchas desgracias. Uno se perdió en el desierto, otro recibió un disparo accidental de un sirviente y el tercero contrajo una grave enfermedad. Desde ese entonces pasó por distintos dueños, los cuales se deshicieron de la misma por razones similares. Pero la historia más fascinante que rodea a esta pieza es la que afirma que fue la causante del hundimiento del Titanic, ya que viajaba a bordo del navío, enviada por su nuevo propietario, un multimillonario estadounidense, a su país. Tras el hundimiento, el objeto flotó y fue recogido por una empresa de salvamiento que lo llevó a Estados Unidos e intentó devolverlo a su propietario, pero el barco que lo transportaba también se hundió. El sarcófago fue de nuevo recuperado de las aguas, pero no acabarían aquí las tragedias. La momia fue entregada al Kaiser Guillermo, en Alemania, y poco después se dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Actualmente, la momia de la mala suerte se encuentra en el Museo Británico en Londres, y hace mucho tiempo que no se ha tenido que lamentar ninguna desgracia entre los miles de turistas que cada día acuden a dicha institución. Número 13. La nomofobia. Es una fobia del siglo XXI y que año a año se incrementa en la población. Esta adicción llamada nomofobia consiste en el miedo irracional a no tener el móvil o estar incomunicado a internet. Ha ido en aumento en los últimos años debido a la mayor facilidad de adquisición de smartphone y el auge de las redes sociales. Las personas que la padecen pueden llegar a sufrir altos grados de ansiedad y nerviosismo a medida que aumentan las horas de desconexión. Número 14. El origen del logo de Ferrari. El logo de Ferrari es uno de los más reconocidos a nivel mundial y su origen es todo un tributo por parte de su creador. Según lo que ha explicado la propia Ferrari en algunos videos promocionales, Enzo, el fundador de la icónica marca de automóviles, tomó la idea del logo de un caballo rojo que fue pintado en el avión del conde Francesco Baracca, un piloto de élite de la Fuerza Aérea Italiana y que fue condecorado como héroe durante la Primera Guerra Mundial. En su momento, la madre del conde le dijo a Enzo que use el mismo logo ya que le iba a traer suerte. Desgraciadamente, el conde murió en la guerra, posiblemente después de que su avión fuera disparado por tropas de tierra y ardiera. La razón por la que el caballo es negro y no rojo es porque es una señal de duelo por el piloto muerto. Número 15. El trabajo mejor pagado que nadie quiere. Es un trabajo particular pero requiere de una buena vista y paciencia. Se trata del sexador de pollos. Para entenderlo, tenemos que saber algo. Determinar el sexo de un pollo joven es prácticamente imposible para quien no está lo bastante capacitado. Pero para los que sí lo estén, esta especialización es rentable ya que en Reino Unido el pago anual por ese trabajo es de 40 mil euros anuales debido a que es una actividad que resulta muy repetitiva y estresante. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades. ¡Nos vemos en la próxima!